para hacer uso de todos nuestros recursos valiosos, para proyectar una imagen que impacte. Para eso tenemos que vernos objetivamente de adentro hacia afuera y por supuesto aceptarnos como somos como primer paso. Y luego, como yo le digo a muchas personas que asesoro, hacernos brillar a nosotras mismas con ese brillo interno que todas tenemos. Gracias.